Ayer, durante el rodaje del vídeo, tres seguidores se acercaron a saludar y pasó esto. ¿Y un euro? Cristian. ¿Vale? Partido de sobres. Vamos a comprar los sobres, va. Ahí está. Perfecto. ¿Vos haces el salto o no? Sí. ¿Vosotros? No. ¿Abrimos sobres? ¿Abrimos sobres? ¡Abrimos sobres! ¡Abrimos sobres! Este es un sobres que quiere que se lo abra Juanito. ¡Abrimos sobres! El escudo del Mallorca. Otro del Mallorca, no vea, en un sobre, eh. ¡Olé, el blindado está bien, eh! ¡Olé, el blindado del Barça! Valverde. El Mallorca no vea. No, vea, el Mallorca en un sobre, eh. ¡Vale! ¡Penómeno, eh! Este es el sobre delicto. El Mallorca se lo ha abierto. Venga, va. ¿Y tú cuál quieres? Creo que es culipal y leche. Venga, eso es. Gracias, Juanito. Nada. ¡Todo allá! En general, me da un cuaderno de caligrafía. Un cuaderno con la firma. ¿Pero mañana su santo? ¡Vení! ¡A San Juan, eh! ¡A su santo! ¡San Juanito, mañana! Es que, claro, no. Juanito, Juan, no había caído. ¡Claro! ¡Ah, mirá! ¡El Ariel! ¿Qué dice, Ariel? ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué haces por aquí? Para dar un paseíto, a comprar un poco, ¿no? ¿Sabes qué? Así iba yo de pequeñita. Yo iba a la llave aquí colgada. Yo iba a la calle por ahí y con la llave colgada. Y luego abrí así la puerta. ¿Tú la abres así o no? Es que me da igual, tío. Oye, yo también. Que estoy con el Juanito, que me da que se va. Mira, saluda, Juanito. ¿La firmo? ¿A ti? Eso no lo tiene todo el mundo, eh. La doble firma. Tampoco es el salto. Era para encontrar. Eso sí. Eso no lo tiene nadie. Eso es el salto es la primera vez que lo hace alguien. Es el salto. Es el salto. Es el salto. Es el salto. ¿Abrimos el salto? ¡Abrimos el salto! ¡Abrimos el salto! ¡Hasta luego! ¿Quién será? ¿Quién es? ¡Hola, mamá! ¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¡Bien! Vamos a hacer un unboxing de sobres. Un partidito. ¡Vamos, Juanito! ¡Vuelve! Nuevo partido. Pau versus Cristian. Vamos a comenzar con el sobre de Pau. ¡Va! ¡Abrimos el sobre! ¡Está desenvuelto! ¡Romilator! Alexis con 238 puntos de momento en el sobre de Pau. Ahora vamos con el sobre de Cristian. ¡Abrimos el sobre! ¡Olé! ¡Grishman! ¡Ostras! ¡El Atlético de Madrid os falta! 248 puntos. ¡Gana Cristian! Y vamos con el segundo sobre de Pau a ver si consigue la remontada. ¿Abrío el sobre? ¡Olé! ¡Olé! ¡230! ¿No falta? Sí, sí, sí Varán con 245 puntos ¡Uy! Casi, casi lo iguala Sobre de Pau, sobre de Cristian y sobre de Pau Así que... ¡El ganador es ¡Cristian! ¡Yujú! ¡Olé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Badad!